El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta declaró que ha realizado un compromiso con el presidente municipal electo Eduardo Rivera Pérez para resolver el ambulantaje que invade el primer cuadro de la capital poblana y así desmontar las grandes mafias que se han formado. En conferencia de prensa dijo que solucionarán la operación del comercio informal sin abusos, determinando un equilibrio para los formales, la movilidad de transporte y la necesidad de trabajo de los ambulantes con la búsqueda de espacios para su instalación. El tema de los ambulantes en la ciudad pues es la herencia del ayuntamiento que se va, y es un asunto que tendremos que enfrentar, digo tenemos porque tendrá que enfrentarse por el ayuntamiento que entra y el gobierno del estado. Es un compromiso con el alcalde que entra, de poder ir a resolver el tema de los ambulantes con justicia, con diálogo, sin abuso, sin arbitrariedades, para desmontar las pequeñas mafias que ya, o grandes mafias que ya se formaron. Que ya se formaron cobros de piso, derechos de piso, y todo tipo de cosas. Pues claro que es un compromiso con el ayuntamiento que entra, poder abordar ese tema, pues para dejar a una ciudad en un equilibrio. Entre lo que es el comercio en la calle, el comercio de ambulantes, el comercio en la vía pública, el comercio establecido, la movilidad, el transporte, y la necesidad de la gente de trabajo para la que hay que buscarle espacios.